Hoy quiero explicarte las 5 claves que me han permitido conseguir que mi cachorro que tiene dos meses y medio haga sus necesidades en el sitio adecuado únicamente en cinco días. Hace unas tres semanas que lo tengo en casa y creo que he tenido que limpiar únicamente unos tres pipís del suelo. Hola soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y adestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de vídeos en la que voy a explicarte cómo estoy educando a mi cachorro para que puedas prevenir los problemas más frecuentes como las micciones, defecaciones en sitios inadecuados, los destrozos, las mordidas incómodas, cómo pasearlo por la calle sin que tire de la correa, relacionarse con otros animales, ser obediente y muchas otras cosas que cualquier cachorro bien educado y obediente debería saber. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de forma fácil, rápida y efectiva y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos nuevos episodios. Y antes de empezar, si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Limpiar sin lejía y sin amoníaco porque provocan que el perro quiera volver a hacer sus necesidades para tapar el olor. No fregar para no expandirlo. Cambiar la fregona regularmente para que no vuela. Acostumbrarnos a observar y conocer el lenguaje corporal típico de cuando va a hacer sus necesidades y darle premios cuando hace en el sitio adecuado. Estos son algunos de los consejos que ya hemos dado en otros vídeos. Pero no son las técnicas que estoy utilizando para conseguir resultados súper rápidos con mi perro. Vamos a ver ahora las cinco técnicas que estoy utilizando. La técnica número uno, delimitar una zona amplia y limpia para que haga sus necesidades. Si no expones de una zona exterior en tu casa, puedes montar un lavabo con empapadores o con papel de periódico. Te aconsejo que sea una zona un poco amplia para que le sea más fácil si es que lo vas a hacer con empapadores. Para empezar, no pongas uno solo. Mejor pon varios para que la zona sea un poquito amplia. Si te encuentras con el problema de que juega con los empapadores y lo rompe, puedes pegarlos al suelo con cinta adhesiva. Como ves, yo he delimitado esta zona. Ya la tenía delimitada hace algún tiempo y la estoy utilizando como lavabo para job. Bueno, tiene varias ventajas el haber delimitado la zona y es que cuando le toca venir al lavabo no tengo que estar yo pendiente. A veces pues lo dejo aquí y él hace sus necesidades y me voy y me olvido. Lo único que para esto tiene que saber estar solo en un sitio. Esto lo expliqué en el vídeo de la semana anterior. Así que si no sabes cómo hacerlo, puedes echarle un vistazo cuando acabes de ver este vídeo. Técnica número dos, llevarlo cada dos o tres horas al principio durante todo el día. Piensa que estas visitas tan frecuentes son temporales y que conforme vaya creciendo el perro irás espaciándolas. Básicamente, su edad en meses marcará la frecuencia de visitas que tienes que hacer. Por ejemplo, si tiene dos meses, tiene que ir al lavabo cada dos o tres horas. Si tiene tres meses, cada tres o cuatro horas. Si tiene cuatro meses, tiene que visitar el lavabo cada cuatro o cinco horas. Y si tiene seis meses, cada seis o siete horas. Te aseguro que esta es la clave para avanzar súper rápido y con un índice de acierto increíble. Si no puedes llevarlo a su lavabo con esa frecuencia porque has de salir a trabajar o porque no puedes estar en casa. Si quieres hacerlo bien, pídele a alguien que te ayude cuando tú no estás. A lo mejor ahora estás pensando y por la noche me he de levantar para llevarlo. Te diré que yo no lo estoy haciendo, aunque hay gente que se levanta una vez por la noche para llevarlo. A pesar de que los cachorros no tienen capacidad para regular sus esfínteres, como un perro adulto, Job está aguantando todas las noches durante siete u ocho horas sin hacer nada por la noche. Por supuesto, lo primero que hace por la mañana es visitar su lavabo. Por la noche, después de su última visita al lavabo, lo dejo en su zona de referencia y la verdad es que hacerlo de esta manera me está funcionando súper bien. Le encanta estar dentro de su zona de referencia y se queda muy tranquilo. En el vídeo de la semana pasada expliqué cómo le he enseñado a que le encante estar dentro. Si no lo viste, puedes echarle un vistazo cuando acabes de ver este. Entonces sí que es verdad que por la noche son muchas horas y al principio tuvo algún fallo durante la noche. Entonces lo que hice para prevenir y para que no ensuciase, utilicé esta jaula que tiene una rejilla aquí y entonces debajo hay una bandeja. Cuando él hace pipí, pues el pipí cae en esta bandeja y el perro se mantiene limpio. Al principio pensé que sí sería un inconveniente que se acostumbrase a hacerse pipí dentro y no mancharse, no mojarse y que fuese cómodo para él, pero no ha sido así. Él enseguida se ha regulado. Quizá también hubieron, yo qué sé, me acuerdo un par de noches que tenía un poquito de descomposición, que hizo caca, que dio para abajo, perfecto, y alguna que otra noche ha habido un pipí. Pero la verdad es que decir que el 70-80%, incluso 85% de las noches no hace pipí y no ensucia aquí dentro. Por cierto, si quieres que aguante bien toda la noche, dale temprano su última comida para que tenga tiempo de ir al lavabo antes de dormir. Yo le estoy dando la última comida sobre las 8 de la tarde y lo llevo a dormir sobre las 12 de la medianoche, pasando antes, por supuesto, por el lavabo. Y la verdad es que me está funcionando súper bien. Técnica número 3. Además de cumplir con el horario frecuente de las visitas al lavabo, tienes que llevarlo en los momentos clave que voy a decirte a continuación. Después de comer y de beber. Después de dormir y de entrenar o jugar con él. Vamos, que en general te vas a pasar el día llevándolo al lavabo. Si no haces esto, lo que te pasará es que estarás todo el día limpiando pipís y cacas dentro de casa. Y además es posible que tu casa empiece a oler bastante mal. Técnica número 4. Cuando está dentro de casa conmigo, siempre está supervisado o en algún lugar delimitado. De esta manera es muy fácil. Fíjate, cuando estamos en el salón, cierro esta valla y así me aseguro que no está aprendiendo a hacer lo que no debe hacer en otro lugar. Por otro lado, si quiero que esté conmigo, pero no quiero o no puedo estar supervisándolo todo el tiempo, le digo que esté en su zona de referencia y se queda muy tranquilo. Ves, la jaula está asociada a estar tranquilo y relajado, porque es su refugio y su zona favorita dentro de casa. Como has visto, todas las estrategias están orientadas a prevenir y a ir por delante de lo que pueda pasar. Pero si aún y todo en algún momento falla, simplemente cojo al perro y lo amorro al pipí o a la caca. ¡No! Esto no lo hagas nunca. No te va a funcionar bien y además vas a deteriorar el vínculo. Simplemente límpialo sin extenderlo. Lo que hago, si veo que he empezado a hacer pis en algún sitio que no es el lavabo, voy, lo cojo y lo llevo al lavabo. Aquí has de tener en cuenta que si ya se ha aliviado bastante, probablemente no haga nada en su lavabo. Te recuerdo que si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para que veas la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!